¡Atención! Porque aquí llega el baile del cuadrado ¡Saltando y giramos! ¡Nadamos en el cuadrado! ¡Nadamos y giramos! Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado ¡Lado a lado, cada uno en el cuadrado! ¡Nadamos en el cuadrado, caballo en el cuadrado! ¡Egipción, el cuadrado, gipción, el cuadrado! De Maris es Arcadero. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Baila bonito, baila bonito. De lado a lado, queda uno en el cuadrado. De lado a lado. Cada uno en el cuadrado. Baila diferente en el cuadrado. Baila diferente en el cuadrado. ¿Qué? ¿Qué? Diogo vamos a ir bebando ¿no? ¿No? ¿Qué le pide? Sí, 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 sí... ¡Porque volvemos a ir bebando! ¡Porque volvemos a beber! ¡Porque volvemos a beber! ¡Porque volvemos a beber! ¡Vamos! ¡A dos, cada uno en el cuadrado! ¡ ¡A un lado, cada uno en el cuadrado! ¡Yo! ¡Así! ¡A un lado, cada uno en el cuadrado! ¡P momentánsos! ¡Coy bueno! ¡Gracias!